Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarme como siempre aquí en Debate 22. Hoy vamos a hablar del coronavirus, este coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes, excepto la Antártica, conocido como COVID-19, es una infección respiratoria, comienza con fiebre, tos seca, al cabo de una semana puede provocar la falta de aliento, en algunos casos los pacientes necesitan tratamiento hospitalario, en otros no, la enfermedad ya llegó al menos a 60 países, la semana pasada se confirmó el primer caso en México, ya hay varios más de un paciente que estuvo en Italia, para prevenir el contagio se tiene que evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas, además las personas tienen que lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas enfermas o con su entorno, también evitar el contacto sin protección con animales de granja, por otra parte quienes tienen infecciones respiratorias agudas deben de mantener una distancia con el resto de la gente, cubrirse la boca al toser o al estornudar, con pañuelos desechables o con ropa, lavarse las manos, en las últimas semanas ha habido exceso de pánico en la población en general, compras de pánico de insumos, cubrebocas, medicamentos para la gripe, insistimos no hay motivo para tener pánico y por eso traemos a nuestra mesa dos expertos que van a hablar y darnos todas las dos, las respuestas a las dudas en torno a COVID-19, muy buenas noches, me acompaña José Arturo Martínez Orozco, él es jefe de infectología, gracias, gracias por estar con nosotros, también está con nosotros el doctor Andrés Romero Rojas, maestro en ciencias en microbiología, gracias, ¿es exceso de pánico? ¿Qué está pasando con el coronavirus? Pues mira, yo lo que te puedo decir como experto en infecciones respiratorias y atender ya varios años pacientes con infecciones respiratorias en el INER, los coronavirus tenemos que tener este antecedente de que ya existían en el mundo desde hace décadas y son infecciones respiratorias frecuentes principalmente en las épocas invernales, sin embargo circulan durante todo el año y estos coronavirus la mayor parte de los casos dan gripes comunes, gripes comunes que es raro que lleguen a una neumonía, solamente ciertos pacientes susceptibles pueden hacer una neumonía. ¿Qué es un paciente susceptible? Un paciente susceptible son pacientes que tienen condiciones o enfermedades crónicas que comprometen el sistema inmunológico, díese diabetes, hipertensión, asma, EPOC, VIH, algún trasplante, ellos son los susceptibles de que cualquier tipo de coronavirus o virus respiratorio, inclusive la influenza que es con el que lo estamos comparando, puedan hacer una neumonía, por lo que yo digo que no debemos de caer en pánico son por los datos que tenemos actualmente de este nuevo coronavirus, más del 80% de los casos son gripes o catarros comunes y un ejemplo son los casos que estamos ahorita teniendo en México, que la mayor parte pues son catarros comunes. Andrés, estamos exagerando. Yo creo que las previsiones que se han tomado son las adecuadas, los datos que maneja el doctor es de primera mano lo que maneja el Instituto Nacional de Respiratorios. Nosotros como investigadores lo que tratamos de hacer es de ver las alternativas de ataque a la enfermedad. Obviamente contribuimos al control. Yo creo que no se exageran nunca en este sentido, las medidas han sido apropiadas y muy rápidas. Esperamos a lo mejor otras características del virus, tal vez más, se ha expandido muy rápido, pero tal vez más letalidad. Y ahorita no ha demostrado tanta letalidad como esperábamos. Sin embargo, hay que mantener la guardia arriba. Doctor Romero, ¿cuáles son los síntomas y los efectos del coronavirus en el cuerpo? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo no confundirlo con una gripe cualquiera? Sí, ha sido complicado para la población en general. Obviamente cuando llega la gente enferma, como lo decías, con tos, generalmente seca y debilidad, dolor pulmonar, se siente como congestionado el pulmón y fiebre, que varía dependiendo del caso, la gente debe de ir, debe de ir. Y la única forma de detectarlo definitivamente es a través de pruebas de laboratorio, que son las que actualmente están tratando de desarrollarse más rápidamente, porque luego hay carencia de estas pruebas en el mundo. Doctor José Arturo, ¿cómo estamos detectándolo? ¿Es por exclusión? O sea, hacemos pruebas de influenza y al ver que no es influenza, decidimos que hay coronavirus o hay un reactivo que nos funciona para detectar el coronavirus. Claro, fíjate, esta pregunta tuya es muy interesante y esto normalmente lo vemos más en la parte médica o de atención médica. Afortunadamente, a diferencia de lo que pasó en el 2009, que nos agarró desprevenidos la influencia y tuvimos que aportar información para que se fueran haciendo las pruebas diagnósticas, aquí en este caso tuvimos tiempo para prepararnos en el país, para desarrollar y captar la tecnología diagnóstica de otros países, en este caso China y Alemania con sus pacientes de Berlín y trasladamos ese protocolo a México. En el INER y en el INDRE fuimos los primeros en tener este protocolo para hacer el diagnóstico y rápidamente se distribuyó la tecnología a todo el país para poder hacer la PCR, que así se llama la prueba diagnóstica, la PCR de SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que da la enfermedad que se llama COVID-19. O sea, sí es un reactivo específico para el COVID-19, no es por exclusión. Exactamente, es un reactivo específico, pero algo muy importante que debe hacer tu auditorio, como estamos todavía en plena época de influenza, todo paciente que llega con síntomas respiratorios y que tiene este antecedente de viaje, tenemos que meter a la par la prueba de influenza, porque ahorita realmente lo que estamos teniendo más y en los casos que salen negativos a COVID-19 es influenza. Entonces, por eso no debemos de bajar en la guardia ni para SARS-CoV-2 ni para influenza. Doctor Romero, ¿por qué tanto pánico al COVID-19 y no a la influenza? ¿Por qué era una enfermedad que no se conocía? O sea, es una variación de este tipo de virus, aparentemente el COVID-19 es una variante del SARS y del SARS, que son virus que se generaron también en China, pero no se sabía mucho de esto y en China empezó a verse características importantes de muerte, o sea, se estaba comportando o se ha comportado de una forma diferente. Obviamente las poblaciones somos diferentes. Lo que le llamamos nosotros el esquema inmunológico, que es el área en donde me muevo, lo que es todo el repertorio inmunológico varía de país a país. Nosotros no se ha detectado tanto. ¿Es lo mismo la resistencia, digamos, de un mexicano que de un chino que de un italiano? No, definitivamente no. La experiencia inmunológica en diferentes países es diferente. ¿Se basa en qué? El sistema inmunológico, y entramos mucho en mi área porque me dedico a eso, a ver los mecanismos de reactividad. El sistema inmunológico se alimenta del ambiente, ¿sí? Es decir, hay un sistema de defensa que se llama adaptativo, nos ayuda a adaptarnos. Obviamente que si nos movemos y nos desplazamos de un lugar a otro de la tierra, encontraremos diferentes patógenos, bacterias, virus y diferentes condiciones. De hecho, hay gente que se va a poblar o a vivir a otro lugar e inmediatamente se desestabiliza. Entonces, es diferente la experiencia inmunológica que tenemos nosotros. Otro ejemplo, norteamericanos que vienen a México se enferman, ¿sí? No tienen la experiencia y no es porque nosotros no tengamos ya las condiciones sanitarias, tenemos la experiencia inmunológica para poder resistir las bacterias que se mueven en México. Los norteamericanos no las tienen, porque además han caído en el exceso, ¿no? Vamos a hacer una pausa, que nos come el tiempo. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, mándenos todas las dudas que tengan en redes sociales con relación al coronavirus COVID-19. Ya volvemos, no le cambie. Estamos de vuelta con todas sus dudas acerca del coronavirus, el coronavirus y México. ¿Cuál es el periodo de incubación del COVID-19? Mira, ahorita lo que tenemos en los ensayos que se han dado en China, en Alemania, en Italia, de todos estos pacientes, varía desde cinco días hasta diez días para que el virus se incube y posteriormente presente en la enfermedad. Muchas veces, ¿de qué depende la incubación del virus, de la cantidad de virus que te transmitieron en la secreción respiratoria? Y como te decía un inicio de las comorbilidades que tengas, que hagan que tu sistema inmunológico no sea fuerte para poder contenerlo. La viralización, ¿qué tan fuerte es? ¿Es más grande que la influenza? Que pongamos algunos ejemplos, sarampión, influenza, coronavirus. Bueno, el coronavirus se parecería más a la influenza que el sarampión, no solamente en estructuras, sino en la forma de contagio y la manifestación. El sarampión no necesariamente es respiratoria, aunque hay una fase que podría ser respiratoria. La viralización, si te refieres a la velocidad de extensión o de expansión, bueno, sí se ha detectado que es bastante rápida, que una vez que entra al organismo es capaz de instalarse en cuestión de minutos y viajar, digamos, a su punto o órgano blanco, que sería principalmente el pulmón. Sí, no se descarta, hace falta más estudios sobre eso, pero no se descarta que pudiera tener otras células de alojamiento. Pero su órgano blanco básico es el pulmón, generando un proceso inflamatorio agudo, muy fuerte y muy rápido. Cuando el paciente, como bien dijo el doctor, está comprometido, sobre todo cuando está comprometido. ¿A qué me refiero o a qué se refiere con esto? Pues que está bajo mucho estrés, que tiene condiciones, por ejemplo, de fumador, que la edad, digamos, es mayor de edad. Por eso también se ha limitado mucho su hallazgo en niños. No se ha encontrado, bueno, sí se ha encontrado portadores niños, pero no casos de enfermos, declarada enfermedad. Hay un tema que me preocupa, ¿el pánico se ha hecho presente? Ya, por ejemplo, en México, de repente los cubrebocas están agotados. Es un mito que el cubrebocas no se ayuda en algo. O sea, estamos haciendo tonterías con el gel antibacterial, el cubrebocas, etc. Claro, mira, las medidas más importantes que la población ayuda para que se contenga una epidemia, una pandemia de un virus respiratorio son muy básicas. Te voy a decir las que necesitamos antes del cubrebocas y luego realmente si es importante el cubrebocas o no. La higiene, la higiene de manos frecuente, ya sea con agua o jabón. Que los deberíamos de tener con o sin coronavirus, ¿no? Exactamente. La higiene de manos frecuente con jabón y agua, con alcohol gel cada cuatro o seis horas. Si están enfermos, toser o estornudar de etiqueta, que es con la parte interna del codo. En una fase de transmisión activa, pues evitar saludar de beso, saludar de mano, porque ahí es donde es la mayor parte de las transmisiones de los virus respiratorios. Saludos de beso. Exactamente. Entonces, cuando se declare que hay mucha transmisión dentro del país de persona a persona, todo esto debe de hacerse para contener la infección respiratoria. Ahora, las mascarillas quirúrgicas o los cubrebocas sí sirven, sí se ha demostrado que sirven y la OMS lo está recomendando, pero no es para todo el mundo. Los cubrebocas solamente están indicados para un paciente enfermo que puede todavía transmitir el virus y que tiene mucha tos, estornuda mucho y para el cuidador de este paciente enfermo, porque el cuidador se puede infectar. En el hospital, casi en todos los que atendemos al paciente directamente, debemos obligatoriamente de usar un cubrebocas. Entonces, esos son los tres escenarios donde sirven cubrebocas. Y es muy importante también que el auditorio sepa que el cubrebocas tiene una mida media entre una y cuatro horas. Entonces, hay gente que lo trae todo el día, ya no sirve de nada. Lo traen aquí, ¿no? Como un adorno, acá en la cabeza o en el cuello. Trae otros virus y puedes inhalar eso que se pega dentro del cubrebocas. Entonces, si vas a querer usar un cubrebocas todo el día, tienes que cambiarlo cada dos, tres horas para que tenga la vida media útil que se necesita. Doctor Romero, es evidente que tenemos miedo a lo que no conocemos. Me preocupa muchísimo la idea de que de repente estamos en el transporte público, en contacto con muchísima gente. ¿Qué le decimos a nuestro auditorio por si tienen una gripa, no caer en pánico y creer que tienen coronavirus? Porque también imaginémonos un caso, ya ridículo, todos queriéndose hacer pruebas para ver si hay coronavirus. Sí, yo creo que lo primero que, la primera indicación es que en los primeros síntomas ir a un centro de salud y hacerse checar. Porque ahorita los centros de salud están en esta línea de, primera línea de defensa. Pero de todas maneras, la población lo que tiene que hacer es empezar a tomar sus propias medidas. Aprendimos mucho de influenza, muchísimo. Fue la primera. Lo hicimos muy bien. Sí, estuvo muy bien y yo creo que la población debe estar, no caer en exageraciones. Bien, lo dice también igual el doctor, no es útil usar el cubrebocas todo el día, no tiene caso, sino en las circunstancias donde pudiera ser necesario. Y más si la gente se considera enferma. O sea, ahí es una cuestión de responsabilidad personal. Yo me siento mal, me cubro para no esparcir la enfermedad, sea cual sea. Sea una simple gripa, es mejor cubrirse. Lavarse las manos y evitar el contacto y decir, ¿sabes qué? Estoy enfermo, no me saludes. Y, por ejemplo, yo con mis alumnos en la UNAM, veo ya mucho de esa educación. Y no hay problema, porque a veces nos ofendemos porque no te saludan, pues eso no es cierto. Simplemente por influenza deberíamos saludarnos, ya no por coronavirus. O sea, si es un acto antihigiénico. Sí, el problema es que somos demasiado cariñosos, decíamos. Y no somos europeos, ¿no? Que ahí son doble. Exacto. Así es, así es. Tengo unas cifras. Alrededor del 80.9% de las infecciones del coronavirus se clasifican como leves. Esto es bien importante, 80%. Porque nos imaginamos coronavirus, sentencia de muerte. 13.8 son graves. Solo el 4.7 se cataloga como crítico. El COVID-19 no es tan mortal si se compara con otros virus, como el SARS o el MERS, lo que estaban considerando. El riesgo de muerte en caso de SARS, por ejemplo, fue mucho mayor cuando surgió el brote en 2003, con una tasa de mortalidad de alrededor de 10%. Mientras que con el MERS, la mortalidad fue entre 20 y 40%. ¿Cuál es la tasa de mortalidad con la influenza? La tasa de mortalidad con influenza al día de hoy y con la experiencia de la pandemia en 2009, osciló entre el 0.5 y 1.3% cuando fue la pandemia. O sea, realmente una mortalidad baja en la población en general. 0.5 y 1.3%. Lo que debemos de conocer es que en diversos grupos de edad hay diferentes tasas de mortalidad. Comparado a influenza con COVID, pues puede ser que sea un poco similar. En general, COVID-19 la tasa de letalidad es del 2% al día de hoy. Pero hay ciertas poblaciones que son menos vulnerables y más vulnerables. Un ejemplo claro. Casi todos los pacientes menores a 40 años al día de hoy, la mortalidad es del 0.2%, extremadamente baja. En los niños es prácticamente nula por el momento. Y donde está la tasa más alta de mortalidad son en pacientes de más de 60 años que tienen diabetes, hipertensión, cardiopatías, EPOC, asma. Ahí es donde se concentra la mayor parte de las muertes hoy en día por COVID-19. Fumadores. Y fumadores, exactamente. ¿Se desaconseja viajar? Ha habido una cantidad de cancelaciones de viajes, el turismo está cayendo brutalmente. Imágenes de la NASA son impresionantes, donde se ve cómo China no está contaminado porque está paralizado China. La gente no está viajando, la gente no está viajando a Hong Kong, la gente no está viajando a Japón, a Corea del Sur. ¿Qué va a pasar? En esta primera fase, más bien ya la segunda que denuncia la Organización Mundial de la Salud, las medidas son claras. O sea, evitar el viaje. Sobre todo porque tenemos que contener el virus. La primera fase es contención. O sea, no podemos hacer o dejar que crezca más, ¿sí? Es contenerlo. Entonces, sí se recomienda no viajar, sobre todo a los países obviamente de alta incidencia. Ya sabemos cuáles son. Desafortunadamente Italia cayó en ciertos problemas que después sería bueno analizar. Y se está expandiendo rápido. Es que en Italia hubo ahí errores sanitarios muy fuertes. Lo estamos comentando entre... Lo hemos comentado entre especialistas. Tengo amigos en Italia, en el área de inmunofarmacología. Y la verdad, ahí se les fue. Se les fue. Como Irán, que lo acusan de haber ocultado los casos, ¿no? Para que pasaran las elecciones. Fíjate que en el medio oeste, el Mars, se originó ahí. De hecho, el nombre viene de ahí. Digamos que ellos tenían más justificación porque tienen una especie de endemia con algunas enfermedades respiratorias, pero italiano. Entonces, ahí sí hay como que más crítica mundial. Entonces, bueno, con respecto a tu pregunta. En esta primer fase, sí es mejor no moverse tanto si no es necesario, ¿sí? Si no es necesario quedarse en los países. Obviamente, los viajeros, los que tienen los hombres de negocios, nosotros como investigados, a veces yo tuve que cancelar un congreso, etcétera, etcétera. Pues, ni modo. O sea, si no es necesario, mejor ni moverte. En esta, se está conociendo más. En México, de verdad, los especialistas que estamos trabajando, yo en el área terapéutica, los doctores en el área de primera línea, este... La verdad, muchos especialistas que estamos colaborando de alguna u otra forma para buscar la mejor solución. Y estamos encontrando un virus, o sea, estamos definiendo las características del virus y poco a poco se van a ir liberando, poco a poco, situaciones de viaje y otras circunstancias. Vamos a hacer otra pausa. Ya volvemos. Mándenos todas sus preguntas por redes sociales. Aquí tiene a los especialistas. Ellos también le contestan en sus cuentas en redes sociales. Las tiene en pantalla. Gracias. Estamos de vuelta en la recta final de Debate 22. Estábamos hablando qué pasó con Italia, estos errores en las medias de contención. En México, ¿estamos haciendo lo correcto, José Arturo? Mira, yo creo que estamos haciendo lo correcto y lo que se debe de hacer en esta fase donde ya en todo el mundo hay muchos casos de importación. Quiero que sepan que los casos que tenemos hoy en día en México, muchos de ellos cuando llegaron a México estaban asintomáticos. Entonces, estaban en un periodo de incubación del virus donde puedes poner los mejores filtros en un aeropuerto y no vas a detectar al virus porque no están asintomáticos, no tienen fiebre. Entonces, eso es algo que en ningún país del mundo se puede detectar y bloquear. Lo que sí estamos haciendo y que se está haciendo por Sanidad Internacional, pues, es preguntar si vienen de las zonas de alto riesgo, de transmisión muy activa para hacer unas revisiones más exhaustivas. Se deben de, bueno, referir inmediatamente al médico que está recibiendo ahí en el aeropuerto si tienen síntomas. Es muy importante que la población coopere y diga de dónde viene, si trae síntomas, porque a veces por miedo no lo quieren decir porque... Para que no te pongan en cuarentena y ya estás esparciendo. Exactamente. Pues, también es muy importante que en esta parte la población coopere y diga exactamente síntomas de dónde viene, contactos y todo esto. Llegando aquí, pues, a México, ya los pacientes sospechosos o que vienen con síntomas ya se encuentran con una barrera de diagnóstico inmediato, como has visto. O sea, en menos de un día se están haciendo los diagnósticos, se están refiriendo a los centros oportunamente. Y lo más importante de la contención y la detección es que cuando los detectas a los pacientes positivos y a sus casos, sus contactos, se están aislando, se estará haciendo la cuarentena. Hoy en día una medida muy importante y que se está viendo en China cómo están bajando los índices de casos infectados es la contención. 14 días en casa, aislamiento o si están con necesidad de estar en un hospital, pues deben estar en el hospital en la contención de los 14 días. Entonces, el aislamiento en casa es lo mejor que se está haciendo ahorita para contener la diseminación del virus. Doctor Romero, ¿lo estamos haciendo bien? Bastante bien. La verdad, la respuesta fue muy rápida. No solamente a nivel institucional, los expertos institucionales, las universidades, la población. La verdad, a mí me sorprende la población, lo que ha aprendido después de la experiencia de influenza. Te digo, no necesitamos ir más lejos. Yo simplemente con el contacto de mis alumnos, ellos inmediatamente saben qué hacer, cuando alguien está mal, sin discriminar, simplemente es saber las medidas. Es ser conscientes de que si se está enfermo podemos esparcir y eso afecta incluso a nuestros seres queridos. Entonces, más vale reservarnos. Bien lo comenta el doctor también. La primera medida es estarnos quietos. Si nos sentimos mal, es ir a un centro de salud, determinar si es o no y estarnos quietos. No estarnos moviendo, diseminando. Desafortunadamente, pues tenemos que trabajar y tenemos... Pero, bueno, habrá circunstancias que se puedan valorar, digamos, sopesar si es más importante la vida de una persona, digo, de una comunidad a el trabajo. Yo creo que por ahí... Yo creo que sí lo estamos haciendo bien, concretamente. Doctor José Arturo, recordarle a nuestro auditorio que no caigan en pánico. ¿Por qué? Explícanos brevemente por qué no tenemos que tener pánico. Brevemente, no hay que tener pánico. Una de las situaciones es porque este virus respiratorio, su capacidad de hacer una enfermedad grave es muy baja. Como te vuelvo a comentar, más del 80% de los casos son catarros comunes que se están dando de alta a sus casas. La segunda es que si llevamos a cabo las medidas de protección de higiene, que en casa ya conocemos muy bien gracias a la experiencia de la influenza, no nos vamos a contagiar y vamos a evitar la infección por COVID-19. Y la otra, confíen en la misma población porque, como decía el doctor, la población es fundamental para contener estas epidemias. Si confiamos en los mexicanos en la experiencia del 2009 que lo vamos a hacer bien, esta infección se va a contener muy bien en nuestro país. Y a su vez, si necesitamos o si estos pacientes necesitan una admisión hospitalaria, los hospitales se están preparando muy bien para la llegada de este virus, que afortunadamente todavía no están llegando los pacientes graves. Doctor Andrés. Sí, con respecto a lo que comentaba, yo creo que estamos preparados. Las instituciones, repito, las universidades, la población está respondiendo bastante bien. Y en el área de terapia se está avanzando, digamos. Se están estudiando, bueno, no en México, pero hay grupos que están tratando de analizar nuevos antivirales. Yo me muevo en el área de la inmunofarmacología, que es el desarrollo de sustancias que potencian nuestra respuesta inmunológica. Tenemos candidatos y nos hemos acercado a la Secretaría de Salud para poder ofrecer lo que tenemos a nivel de investigación. Porque yo creo que una cosa es atacar directamente al virus y otra cosa es estimular nuestro sistema inmunológico para que responda eficientemente. Y por ahí yo creo que México tiene un avance bastante fuerte. De ahí estamos bien, la población no debe alarmarse, tomar las medidas necesarias, pero el virus se está conteniendo perfectamente. Los casos, ya lo comentó el doctor, son de afuera, no hay casos de contagio. Sí, de contagio. Se hablaba uno de chapas, yo no sé si fue cierto. No, todavía son importados. Todavía son especulaciones. Entonces, no hay que caer en eso. ¿Cuánto podría tardar una vacuna, desarrollarse una vacuna? Porque también eso dicen y de repente uno se pone a ver las noticias y ya casi lista la vacuna. Las vacunas no se hacen así, ¿no? Claro, la importancia es que tu auditorio también y todos aquí debemos de saber que por el momento no existe ni cura ni vacuna contra el coronavirus. Ya hay medicamentos que tienen actividad contra coronavirus y que se están probando en diferentes países con estos pacientes infectados y que se tienen disponibles. Muchos de estos medicamentos son contra el VIH y esos pues los tenemos disponibles en el país y hay otros que también se pueden tener disponibles. La vacuna depende del virus. Este tipo de virus no es tan difícil si no tiene tantas mutaciones o cambios en su estructura para poder hacerla. Lo más probable es que se pueda encontrar una vacuna, pero para los coronavirus en general ha sido un poco difícil. Lo que más probablemente encontremos antes es una cura y un tratamiento antiviral que puedan ofrecer prontamente. La vacuna podría tardar desde un mes hasta seis meses o un año. Entonces, eso depende mucho del manejo inmunológico y, bueno, de los investigadores cómo harán el proceso. Doctor Andrés Romero, casi nos vamos. Conclusiones. Rápidamente, sobre la vacunación, yo creo que no hay que desesperar. Va a salir, pero tenemos que hacer un trabajo bien hecho porque lo de la influencia, que se vacunó muy tempranamente con una vacuna muy hecha muy rápidamente, no funcionó como debería. Esa es la experiencia. Y yo repito, ahorita la estrategia para mí y para algunos investigadores con los que estoy en trabajo es fortalecer nuestro sistema inmunológico, obviamente a la par de las medidas que está generando a través de inmunomoduladores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Arreglar todas las dudas que tenemos en torno a esto. Y usted, auditorio, escríbanle a sus redes sociales. Ellos le van a contestar, le van a quitar todas sus dudas. No hay que entrar en pánico. Los espero el próximo miércoles aquí en Debate 22. Gracias. 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 Gracias.